Miras de arriba. España. Lo habíamos anticipado hoy, al comienzo del programa. ¿Hoy? Una de las grandes secciones que comenzó... Sí. De alguna manera, tímidamente, en el 2017, llega a Malos Pensamientos para quedarse. ¿Llega a Malos Pensamientos? Malos Pensamientos presenta Importados, la gente que importa. Va a una ciudad de... Uruguay continúa otorgando residencias a inmigrantes ante el aumento de la demanda de permisos laborales que hay en el país. El único medio que se encarga de darle la bienvenida a quienes deciden vivir en Uruguay. Salí de mi país buscando una nueva vida y pensando que en Uruguay podía obtenerla. Porque nadie es profeta en su tierra. Nuestro país le da la bienvenida a miles de importados. Es una historia sin principio ni fin. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y dónde es Uruguay? Todavía no tengo trabajo fijo, pero a veces consigo lo que le dicen changas. ¿Cuándo, cuál y cuánto se eligieron nuestro país? Uruguay. Llega a Malos Pensamientos. Importados. Me dijeron que había mucho trabajo, que pagaban bien. Y no, me ha salido lo contrario, todavía no ha hallado empleo. Importados. La gente que importa. La gente que importa. Hoy en Importados. Bueno, quizás vos creés que vamos a sacar al aire a un venezolano. Sí. Porque nuestro país abre sus puertas y sus brazos para un montón de venezolanos que la están pasando mal. Pero no es venezolano. Suponés entonces que es dominicano. Porque nuestro país abre las puertas a un montón de dominicanos. Pero no. No es dominicano. ¿Cubano quizás? No. Tampoco. ¿De acá cerca, de Argentina? No. Y no. ¿Y de Brasil? Tampoco. No. Atención. Loestro importado de hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ché, ¿se te puso, se te grisó la piel al escuchar el himno? Ah, ya tengo pie de gallina. Claro. Pero parecés un uruguayo más hablando. Hablas muy bien el español. Sí, ya lo aprendí hace varios años, ¿no? Bien. Tengo que aprenderlo. Tenés un nombre extraño para nuestras latitudes. ¿Tu nombre es muy común en tu país? Sí. Sí, es bastante común. Sería, no sé, un... Valentina acá, ponerle. Un Juan, Juan Carlos. Juan, Juan Carlos, decirle, sí. O Ovidiu es tu nombre. Sí. ¿Dónde? El nombre es... El nombre, sí. Y el nombre de Santos sería... Giorgia. Y tu país es... Rumanía. Exacto. ¿Está clasificado al Mundial Rumanía o no? Que fue un chiste eso. No, perdón, perdón, perdón. No, no, no quise... No quise mojarte la oreja. No, hace varios años que no participamos. Ovidiu, ¿qué hace un rumano en Uruguay? Mira, vine a... Primero vine para laburar. Me mandaron una empresa en Uruguay. Para desarrollar una empresa. Ah, o sea que viniste ya con trabajo y porque te mandó tu empresa a la que trabajabas en Rumania. Exactamente. Bien. Una empresa multinacional. Llegué a Uruguay y... Me enamoré de Uruguay y me quedé. ¿Qué es lo que te ha enamorado de Uruguay, Ovidiu? Vos que sos rumano. No sé. Sin contar el asado y la rambla. General todo. La gente. La gente está bien. Está buena gente. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el rumano y el uruguayo? ¿El rumano es sosco? ¿Es introvertido? ¿Es poco diálogo? Mira, nosotros de verdad, entre ellos somos latinos. Pero somos los únicos latinos del oeste de Europa. Bien. Tenemos el sangre latino nosotros igual. Pero nos diferencia un poco la puntualidad, un poco la prolijidad. Pero en general somos así igual que ustedes. Y te enamoró el Uruguay porque viniste a trabajar aquí con trabajo desde Rumania. ¿Y cómo te costó decidirte quedarte aquí en nuestro país? ¿O fue una determinación...? Fue una determinación. Después de como tres meses que tenía el contrato, después decidí quedarme porque realmente me costó. En solo tres meses decidiste quedarte en Uruguay. Es genial esto, ¿no? ¡Ay, la pucha! ¿Qué edad tenés, Ovidiu? Ya viajaba antes en toda Europa y ya como estaba cansado de viajar y decidí quedarme. Me costó. ¿Qué edad tenés, Ovidiu? 35. ¿Y viniste con 28 años, entonces? Sí. Terminé el ejército y después vine por acá. ¿En Rumania el ejército es obligatorio? ¿No? Estaba hasta 2007. Lo terminé y volví. Ovidiu, políticamente, Rumania ha vivido momentos muy dramáticos, ¿no? Con dictadores. Hasta el diciembre de 89 estuvimos en dictadura. Chauchesco, ¿no? Sí. Chauchesco. Ahí está. Que después terminaron acogotándolo en una plaza pública o algo así. Sí. Lo mismo nosotros, los romanos. Nos cansamos y lo matamos a él y a la señora de él. Así hay que hacer con los dictadores. Sí. Por lo menos levantarse, el pueblo levantarse, ¿no? Después matarlo, ¿no? Exactamente. Es otro tema. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Lo recordás o eras muy chico? Sí, siete años. Ajá. ¿Y recordás algo de eso? Sí, me acordé que estaba en un sótano con mi madre. Mi padre salió a la revolución. Me acuerdo que se escuchaba fuegos de arma y todo eso entre la policía y la armada, algo parecido. No se confrontaban porque la armada defendía al pueblo, a nosotros, y la policía al dictador. Y pasó más o menos lo mismo. Y escondidos, escuchaba armas, fuegos de arma. Estaba un poco con miedo. Como eso te marca para toda la vida, ¿no? Sí, sí. El hambre, después te cuentan los padres cómo vivieron, sin tener acceso a información, a la comida, a la base, a nada. Qué increíble, Ovidio, que después de haber vivido un periodo dictatorial horripilante con un dictador que aparte era un asesino, un despiadado, ¿no? Asesino. Exactamente, exactamente, sí. Un tipo cruel con su propio pueblo. Bueno, Rumania salió adelante y hoy es un gran país, ¿no? Sí, es un país. No fue tan malo como parece, Chao. Tuvo las cosas malas, pero lo que hizo, hizo un país con una gran industria y es un país con mucha infraestructura, ¿no? Eso lo hizo bueno. Está bien lo que decís, porque una cosa es el dictador, la dictadura, sus convicciones ideológicas y políticas que fueron atroces, pero para lo que es el país, desde el punto de vista económico, lo ha levantado y eso ha quedado en el país. Sí, sí, había quedado. Siempre estamos nosotros, en general, el ser humano, somos muy fuertes en criticar, pero nunca reconocer lo que hace bien cada uno, ¿no? Yo siempre fui en contra. Sí, ¿te acordás cuando llegaste por primera vez al Uruguay, cuando bajabas del avión, ¿tenías idea que era el Uruguay? No, cuando me dijeron primera vez, debes de ir a Uruguay, y dije, ¿dónde está Uruguay? Y tuve que ir en casa a buscar en Google, encontré, encontré algo, ¿dónde está Uruguay? Encontré todo, Montevideo, no sé qué. Y después en el avión, bajé del avión, me esperó un taxista, un remis. Sí. Me llevó hasta el hotel y me hablaba del fútbol, de la pasión, porque entonces me voy a apasionar el fútbol, me hablaba de los equipos de fútbol, no sé qué. Y ahí me enganché, me enganché con el remisero y todo. Él hablaba inglés, yo no hablaba muy bien español en esta época. ¿De qué cuadro sos ahora en Uruguay, Ovidio? De Wanderers. ¡De Wanderers! ¡Me encantó! No, pero, mira, al principio, cuando yo llegué, me quisieron hacer hincha de Peñarol, ¿no? Sí. Recibí unas entradas para ver todos los partidos de Peñarol en 2011, la Libertadores. ¿Te acordás que llegó hasta la final? No me acuerdo. Sí, seguro que no. Y me gustó mucho, pero algo no me cerraba. Y después de un tiempo, cuando Wanderers jugó una final con Danubio, me gustó, me gustó y me enganché. Me enganché y me quedé con Wanderers. ¿Tenías idea del fútbol en Rumania? ¿Cómo es el fútbol en Rumania? ¿Fuerte como acá, no? No, no, no. Es, no es tan apasionante. Es un poco más, un poco más prolijo, decirle, sí. ¿Cuál es el equipo? Conocía desde Sudamérica, solo de Boca, de River, de Fluminense, de Corinthians, pero de Peñarol y Nacional, nadie escuchaba, no. ¿Te molesta que confundan las capitales de Bucarest con Budapest? Sí, guau, los odio. Es como, es como, es como... Decirle al uruguayo que es porteño. No, que es paraguayo. Ah, Uruguay, Paraguay, Paraguay, Uruguay, Paraguay, Uruguay. Es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí. No, nos molesta porque son dos países totalmente distintos, son dos... No, no, nos llevamos muy bien, en realidad. Ovidio, y llegaste al Uruguay y con trabajo, pero en tres meses te decidiste a quedarte aquí. Estoy viendo algunos videos de Rumania. Es muy limpia, Bucarest. No, 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 no ves un papel en el piso, nada, y una limpieza absoluta. Sí, eso que es la capital. Hay zonas mucho más limpias, la zona del centro de Transilvania, donde realmente es mucho más lindo. Hay muchos ríos, muchas montañas. ¿Donde vive Drácula? Sí. Claro. ¿Estuviste en el castillo de Drácula, Ovidio? Sí, varias veces. Vivo unos, no sé, 40 kilómetros. ¡Qué barba! No vivo muy lejos. Bien. Y qué se siente... Está una zona muy linda. Allí en Rumania. Frío porque sale piedra, pero después nada más. Claro. Hay muchos, muchos turistas. Es cierto. ¿Dejaste un montón de cosas allá en Rumania? Me imagino que tiene... Tenés familia. ¿Dejaste novia allá? No. No. ¿Te viniste solo? Sí. ¿Y dejaste familia allá? ¿Qué dijo tu familia cuando le dijiste me voy a quedar a vivir acá en Uruguay? ¿Estás loco? ¿Vas a Uruguay? Mi padre me decía, anda, ya toda la gente baila, está tranquilo allá. Anda que la gente está siempre calor, baila. Anda divertiste. ¿Y se pensó que era el Caribe, esto? Dice, anda a vivir la vida, que es más lindo. ¿Anda a vivir a dónde? Anda a vivirte la vida. Ah, claro. Claro, me imagino que la educación de tus padres era muy recta, ¿no? También. Sí, bastante. Mi padre no fue un gran... No fue ni maestro, ni doctor, ni esquinero. Fue todo un plomero, pero me entregaron una buena educación. Bien. Ovidio, ¿vinieron tus padres a visitarte o tu familia vino al Uruguay? No, no, porque es muy complicado llegar a Uruguay. Debes de tomar dos, tres aviones. Mis padres ya son bastante... Bastante grandes. Y has regresado a Rumania, me imagino lo que debe ser regresar a Rumania después de haberte desprendido de tu historia, ¿no? Sí, voy como de vacaciones. Claro. Está lindo, sí. Volver. Bueno, te compaste con el fútbol, sos hincha de Wanderers. Te compaste con el asado. Sí. Bien. ¿Sabés jugar al truco o no? No, no, eso a veces nunca lo voy a aprender. Ahora, no hablamos del amor todavía. ¿Influyó el haber conocido a una uruguaya para tomar la determinación de quedarte acá? Sí, no, no. Sí, no te... Claro, pero cuando tomaste la decisión, ¿estabas con una uruguaya o estabas solo todo? No, no, cuando me ofrecieron el contrato estaba solo. Claro, pero a los tres meses, ¿seguías solo? Sí. Ajá. Bueno, después conociste a alguna uruguaya, me imagino. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer uruguaya y una rumana? El pelo. El pelo, ¿dónde? El pelo, los ojos. ¿Dónde? El pelo, ¿dónde? Pelo cabelludo. Porque contanos, dale, contanos las diferencias. No, la... Es europeo en general, son más rubias, son más claros. Claro, una tez muy blanca, ¿no? Una piel muy blanca. Sí, sí. Ah, ¿te gustó? Un poquito de morochito, ¿eh? Sí, sí. Me calentó un poquito la piel oscurita, ¿eh? La piel al sol, ¿no? Sí. Sí, claro. ¿Estás en pareja ahora con una uruguaya? Sí, sí. Y me imagino, ¿no? Es ni rubia, ni clara, ni de piel clara, ni de ojos claros. Es rubia. Y te agarraste una rumana. Sí. ¡Hala, pucha! Me preguntan a alguien al 101.9, no tengo idea qué es, ¿eh? Pero yo te lo pregunto igual. Preguntale si trajo polinca para tomar al rumano. ¿Cómo? Sí, le traje una vez a un compañero de trabajo, se tomó dos vasitos y cayó con rodillas. ¿Qué es polinca? ¿Vos? Es palinca, es una bebida que se hace con manzana a 65 grados. ¡Uh! ¿Y qué cosas extrañas de Rumania aparte de polinca? La comida. Es totalmente diferente, ¿no? Claro. Sí, totalmente distinto. ¿Más de olla, más de frío? Sí, sí. Exactamente. Sopa, guito. Sopita, claro. Sí, con carne ahumada. Son totalmente distintas de acá. Peti, lo conozco al rumano, gran comedor de chivitos. ¿Cómo? Saludos, dicen los cocineros de la camioneta azul de Punta del Tigre. ¿Qué? ¿Los conocés? No sé. ¿Te conocés? El rumano. Preguntale si es hincha del Chéfere Crush. No, 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 no. ¿Qué es un equipo de allí? ¿Dónde jugó Palito Pereira? Ah, jugó Palito Pereira, ahí. De aquí de Caray, no sé qué más jugó para allá. No, eso es rival mío. Preguntale dónde viven los drogadictos en Rumania, pregunta Martín. No sé por qué dice esto, ¿por qué? En la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Cómo? Sí. No hay mucho, no hay mucho... No hay mucho drogadicto. No. ¿Y te acostumbraste a esta idiosincrasia uruguaya de vender marihuana en la farmacia, que la gente fume en las plazas, al lado de los pibes, que la gente está tirada durmiendo en la calle? Mirá, cada uno hace lo que quiere con... Su vida. Con la vida. Ajá. Y no debería de importar mucho lo que hace uno al otro, y no es que somos drogadictos. Ajá. La única... Eso es primordial, ¿no? Bien. Siempre estamos, mira esto, esto hace eso, esto hace eso, pero nunca miramos a nosotros mismos si somos los perfectos o acercarnos al perfecto. Bien. Preguntan al 101.9 si me recomienda viajar a Rumania para vivir en Rumania. Puede ser, sí. Es un país que se puede vivir, tiene una inflación en 0.5%. No, no es, no es, no es, es un país bueno para vivir. Preguntale por el filósofo Sioran, me dicen aquí. ¿Quién es? No, no conozco. No, yo tampoco. Ovidio, hace siete años que estás viviendo en Uruguay, sos de Rumania, pero ya sos un uruguayo más, ¿no? Sí, sí. ¿Conocés el interior de Uruguay? Sí. Sí, sí, ya lo, yo visité bastante. ¿Has recorrido departamentos? Sí, fui, de verdad no mucho, toda la parte de la playa, hacia Punta del Diablo, hasta Chuy, allí fui todo. Bien, al Chuy. Después, el Chuy, después fui a Mina y allá donde están las termas de Daimán. Bien. ¿Cuántos departamentos tiene el Uruguay? No sé, 32, no sé. Bueno, en cualquier momento, sí. 19, Ovidio, 19. La bandera la tenés clara, ¿no? Claro. ¿Cuántas franjas azules tiene la bandera uruguaya? No sé. ¿Cómo no sabemos? No, nunca lo conté, pensé que no tiene un significado. Cuatro, cuatro franjas azules. ¿Fuiste al estadio alguna vez? Sí, sí, va a cantar. ¿Cantaste el himno uruguayo? No, porque no lo conozco. Oh, pero Ovidio, yo pensé que eras un uruguayo más. Ya no, afuera. No, porque no lo entiendo, debo de leerlo. Claro, no es fácil tampoco. Bueno, son siete años, ¿no? Oriental es la patria o la tumba. Libertado con gloria. Morir. Eso funciona siempre. Gracias, Ovidio. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a ustedes y a todos los uruguayos. Bienvenido al Uruguay, Ovidio de Uruguaya. Mano ya al 101.9. Mano ahora. Al 101.9 se viene la mano. ¿Se viene la mano? ¿Dos tandas quedan? Uy, vamos a jurarnos, por favor. Me encantó Ovidio, eh. Movistar. Movistar al 101.9. Al 7.1.7, perdón. Al 101.7. Movistar al 101.7.